Gracias por seguir con nosotros en la localidad de Cerritos, un pistolero que presuntamente disparó contra un equipo de armas y tácticas especiales durante un operativo antinarcóticos murió abatido a balazos. José Ábalos investigó lo ocurrido y ese es su informe. ¿Cómo ocurrió esta balacera, José? Hola, buenas noches. Efectivamente, el reporte oficial indica que una balacera se desató en el área de Cerritos entre las calles Alexander y Darville, luego que oficiales de Fuerzas y Tácticas Especiales de Long Beach se disponían a revisar una casa por supuestamente almacenar drogas. Las autoridades policiales de Long Beach buscaban a un hombre sospechoso de guardar drogas en su casa y al momento de querer ingresar supuestamente el sujeto lo recibió con una ráfaga de balas. Los oficiales respondieron abriendo fuego por varios minutos. Instantes después, el sospechoso dejó de disparar. Para horas más tarde, finalmente oficiales ingresaron a la casa y encontraron al sujeto muerto con un disparo en el torso. El reporte también indica que ningún oficial resultó herido. Las autoridades siguen investigando y aún no se sabe. No está claro si el sujeto recibió impactos de bala de los oficiales, de la policía o él mismo se quitó la vida. Tampoco se ha dado a conocer el nombre del sujeto. Ese es el reporte que les tengo. José Ábalos, Noticias 62, Tu Ciudad. Tu equipo. Muchas gracias, José, por tu informe. Buenas noches.